El baúl de los colores Hola amigos y amigas, estamos listos para celebrar el día de reyes Espero que hayas hecho tu cartita y que partas mucha rosca para celebrarlo Y también para celebrarlo vamos a hacer un dibujo de nuestros tres reyes magos Ellos son Melchor, Gaspar y Baltasar Que como sabes fueron a visitar al niño Jesús una vez que nació Donde le trajeron oro, incienso y mirra Ya trabajamos a nuestro primer rey mago que fue Baltasar Ahora vamos a dibujar a nuestro segundo Vamos a dibujar su cara, también su barba y su bigote Ahora vamos a dibujar su bracito Y vamos a dibujar un cofre donde trae el regalo para el niño Jesús Vamos a dibujar ahora su túnica Y como es un rey mago vamos a dibujar su corona Y ahora vamos a dibujar al tercer rey mago Voy a dibujar su cara junto a sus ojos, su nariz y su barba Vamos a dibujar sus dos brazos Y también un cofrecito donde trae el regalo para el niño Dios Vamos a dibujar ahora su túnica Y por supuesto su corona Y ahora vamos a dibujar la estrella de Belén Que les marcó el camino a donde debían ir a buscar al niñito Dios Vamos a comenzar utilizando color amarillo para pintar Las mangas de sus túnicas Y también las tres coronas de nuestros reyes magos Melchor, Gaspar y Baltasar Y con el mismo amarillo vamos a pintar la estrella de Belén Ahora vamos a utilizar color rojo para el turbante de Melchor Y con color rojo también vamos a pintar la túnica de Baltasar Ahora vamos a pintarla con color gris Y finalmente usaremos color azul para el centro de su traje Con color negro voy a pintar el bigote y la barba de Baltasar Ahora voy a usar color verde para pintar el traje de Gaspar Ocupo un poco de color café para el cofre con el regalo del niño Jesús Y también para la carita de Baltasar Voy a utilizar color rojizo para la barba de Gaspar Y color carne para su cara Ahora vamos a usar color azul para el traje de Melchor Y también el centro de Gaspar Los reyes magos están listos para visitarte Espero que tengas lista tu cartita Mañana disfrutes mucho de tus regalos Y también partas mucha rosca con chocolatito Si te gustó el video dale like y suscríbete Nos vemos pronto